Vamos a cantar la música que va a venir a escuchar con grandes amigos de Río Penino, ¿sale? Hay un tema, un tema que ustedes conocen, queremos que nos ayuden a contar. Se llama, Mis Parientes Somos, y dice más o menos, Así. Vamos a cantar la música que va a venir a escuchar con grandes amigos de Río Penino. Es cierto que me doy una letra, pero con otras veces ya se me pasará. ¿Por qué vuelvo a llorar por tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi verdad? Vamos a cantar la música que va a venir a escuchar con grandes amigos de Río Penino. Pero siempre se le mandan flores, y con igual estás al recibir. ¡Y de mí! ¡Y de mí! ¡Y de mí! ¡Y de mí!